En dos palabras, vacía y ya llena. No había nadie en la calle cuando llegué, ahora está llenísima. Aquí en la frontera no podemos hablar de un país y otro país. No podemos hablar de un mercado laboral y otro mercado laboral. No podemos hablar de una economía y otra economía. Estamos todos miembros, somos todos socios en una sola región. Y en ese sentido estamos hablando del continente de América del Norte. Somos todos norteamericanos en ese sentido. Vamos a seguir trabajando de forma conjunta.